El procesador de sonido Nucleus 8 de Cochlear dispone de dos opciones de batería, la batería recargable o las baterías desechables. La batería recargable está disponible en dos tamaños, Power Xtend y Compacto. La batería Power Xtend es ideal para oír durante todo el día, ya que proporcionará un promedio de 20 horas de duración. La batería Compacto es una opción más pequeña y ligera y proporcionará un promedio de 10 horas de duración. Para cargar las baterías recargables, puede utilizar el cargador Y incluido o el cargador USB si selecciona como accesorio. El cargador Y tiene capacidad para dos baterías a la vez. Papadeará en verde mientras se carga y se volverá verde fijo cuando termine de cargarse. Las baterías estarán listas para usar en unas cuatro horas. El cargador USB es ideal cuando está fuera de su hogar. Puede cargar una batería con cualquier dispositivo que tenga un puerto USB, como su computadora portátil o incluso su auto. Una vez enchufada, la luz papadeará en verde y se volverá verde fijo cuando la carga ha finalizado. También podría tardar unas cuatro horas en cargar una batería completamente agotada. Si opta por utilizar baterías desechables en su lugar, por ejemplo, si se va de campamento y no tiene un enchufe eléctrico, sólo tendrá que colocar dos baterías SYNC AIR P675 en el porta de baterías e introducir dentro la cubierta. Esto lo proporcionará una automía media de 35 horas. Un consejo rápido es quitar la pegatina de las baterías y dejarlas reposar unos segundos antes de insertarlas. Para evitar que la cubierta se salga, hay un bloqueo a prueba de manipulaciones. Esto cubre la necesidad de carga y la batería de Núcleos 8.